¿Van a terminar de una vez por todas el comedor universitario? No el de la Siberia, sino el de acá, el del área de salud de la ciudad de Rosario. Porque estamos, bueno, en una quina, en una chava, en el macro centro de la ciudad de Rosario. Estamos en Riccieri, Riccieri, y calle Santa Fe. Una cuadra más allá, un par de cuadras más para allá, Avenida Francia, la Facultad de Medicina. Vamos a cruzar la calle. El loguito está, Universidad Nacional de Rosario. Está el dibujito de la obra, está el dibujito de lo que sería esta obra terminada. Está la frase memorable, ¿no? Pero seguimos construyendo más educación pública, mirá vos, che. Vamos a conocer lo que hubiera sido el comedor universitario de Rosario. La mejor manera es para el aire. Vamos. Arriba. Vamos. Vamos a cruzar el doctor de Cieric. No se ve mucho, se ven algunos fierros por allá atrás. Claro, estamos en lo que hubiera sido el comedor universitario del área salud, ¿no? Emulando de alguna manera lo que ya ocurre y con éxito en la Siberia, ¿no? Después de varios meses de obra, mañana viernes estamos inaugurando el comedor de la Siberia, es decir, lo estamos abriendo a la comunidad de la Siberia. Y esto emularía eso, sería hacer un comedor universitario como el que existe en la Siberia, acá en el área de salud de la UNR. CUAS, Comedor Universitario, Área Salud. Ahí estamos en La Ochava, ¿no? En Santa Fe y Rechieri. Vamos a cruzar la calle, hay un poco de viento, no es tan fácil, hay algunos árboles y muchos cables. Atrás de ustedes veo solamente fierros, maderas, no veo ningún edificio que pueda llegar a actuar como un comedor universitario. ¿Por qué? ¿Por qué ahí? Porque esta obra se convirtió en un monumento a la corrupción hace el 2013 que se empezó a construir, que tendría que estar terminado para el 2014 y no estuvo. Como estudiantes venimos haciendo muchas cosas por el comedor universitario porque creemos que es fundamental para la permanencia en la facultad. Claro. Acá estás viendo, ¿no? Eso es lo que hay levantado, eso es lo más importante que se ha construido nada más. Este comedor universitario que lentamente comienza a deteriorarse, lo poco construido también, a partir de la inactividad de la obra, daría viandas económicas a muchísimos alumnos del área de salud de la UNR, que involucra a cuatro facultades. Ciencias médicas, con muchísimos alumnos, odontología, bioquímica y la escuela de enfermería. Muchísimos chicos que podrían venir a comer barato a este lugar y en la mayoría de los casos poder seguir estudiando. Mi viejo pudo estudiar porque tenía la posibilidad de comer en un comedor universitario. ¿Por qué con ustedes como estudiantes y también pertenecientes a una agrupación es tan importante un comedor? Y más en el contexto de Argentina hoy. Es importante porque nosotros, todos los estudiantes pasamos muchas horas en la facultad, estudiantes que trabajan, estudiantes que no son de acá, cada vez cuesta más llegar a fin de mes y la verdad que pasando horas en la facultad todo el día necesitas tener un lugar donde acceder a un menú económico, porque si vas a cualquier kiosk o cualquier bar terminás gastando 50, 60 pesos en cada comida y eso dificulta mucho la permanencia de los estudiantes. Incluso a esta altura del año también hay estudiantes que dejan la facultad por cuestiones económicas. El comedor ayudaría muchísimo a esto. Te puedes vender Cualquier oferta es buena si quieres poder Uy, qué fácil es Abrir tanto la boca para opinar Y si te empiezas a echar atrás Mirá vos, que es bastante importante, ¿no? Son todos estos metros de esta tienda Son 830 metros cuadrados Una obra que comenzó por un acuerdo entre la UNR, entre el rector en ese momento, Darío Mayorana También muy difundido y muy mediatizado en ese momento Este año vamos a comenzar la construcción del comedor universitario del área salud Si todo sale bien, a principios mediados del año que viene vamos a estar inaugurando el tercer comedor Ya sería de la universidad, en este caso es para el área nuestra que llamamos área cuasque, el área salud Y el gobierno nacional del año 2013 Particularmente con el Ministerio de Planificación Sí, de julio debido Intermediado por el Ministerio de Educación de aquel momento, Alberto Sileoni Nosotros tenemos ahí los tweaks del ex rector Darío Mayorana Digamos, el 2013 que salió, bueno, ahí estuvo en la Casa Rosada Donde fue a recibir los 6 millones de pesos Y que había prometido que para el 2014 ya iba a estar finalizada la obra en nuestro comedor Y está parada, inclusive fue el 2014 cuando hicimos la primer ñoqueada Digamos, esta actividad nueva que hicimos como estudiantes Somos más de mil estudiantes acá en lo que es la puerta de la facultad Mostrando la necesidad de un comedor Si lo podemos hacer estudiantes, ¿por qué no lo puedo hacer? Digamos, la facultad que tiene el presupuesto, tiene toda la estructura para hacerlo Yo por ejemplo gasto mucho en el tema del boleto Creo que todo se va sumando un gasto y está bueno estudiar y que sea más accesible para todos Y en el actual comedor que están ahí en calle en Francia O sea, los cupos son pocos, ¿qué problema están teniendo con ese comedor provisorio, podríamos decir? Y en el comedor, la prega que es el provisorio, se entregan 250 tickets por turno O sea, el mediodía y la noche para ciencias médicas O sea, para toda enfermería, medicina y fonobiología 250 tickets, nada ¿Y cuántos alumnos aproximadamente puede haber? ¿5 mil? No, más, 10 mil estudiantes hay aproximadamente en las 3 carreras Y la verdad que no alcanza para nada Vos llegás a media mañana y hay un cartel que te dice se acabaron los tickets Y a su vez después cuando vas y hablas con la autoridad de la facultad, con el rector y todo Te dicen, no, nosotros tenemos entendido de que sobran los tickets todos los días Porque evidentemente no son estudiantes y no van todos los días ahí a querer comprar su ticket Y a frustrarse cuando ven que no hay Y terminan gastando mucha más plata Y acá está todo, ¿no? Es muy simple, si querés información venís a esta esquina y lo lees Licitación pública del 8 de 2013 En agosto del 2013 se licita esta obra, esta primera etapa del comedor universitario Al contratista Construcciones Industriales y Civiles SRL Esa es la empresa contratista encargada por el Estado Nacional de hacer esta obra Construcciones Industriales SRL El responsable técnico es el ingeniero Rafael Alberto Perlo Y el monto para esta primera etapa en realidad de la obra Que debería haber estado terminada nueve meses después del 8 de agosto del año 2013 Fue de 6.575.193 pesos con 24 centavos Vamos a verlo de nuevo 6.575.193 pesos Sí, con 24 centavos Era el monto total de la primera etapa de esta obra La primera etapa de la obra tenía tres pisos en realidad Un subsuelo, una planta baja y un entrepiso No está terminada ninguna de esas etapas Al contrario, ¿no? Solo vemos estructuras de hormigón sin terminar Un 10% de la obra terminado Ahí estás viendo justo desde ese hueco Que es lo que sería el subsuelo del comedor universitario Pero esta empresa dejó inconclusa esta obra La dejó abandonada en realidad Porque presentó quiebra en el año 2015 Y nos llama un poco la atención que haya tan poca importación Que ni los periodistas pudimos averiguar Los motivos del quiebre de la empresa contratista ¿Dónde fue la plata? ¿Cuánto de ese presupuesto realmente se adjudicó? ¿De eso hay algo de información? Imaginate que, mirá, nosotros venimos haciendo Como te contaba mi compañero Pedido de informe en el Consejo Superior Para que nos digan también, viste Que nos pasen una copia del contrato con la empresa constructora Un informe de en qué estado está la obra En qué porcentaje, dónde está la plata Ninguna respuesta Volvimos a presentar otro pedido, como él decía Para reclamar también que se aumenten los tickets En la previa, que es un proyecto aprobado En el Consejo Directivo de este año Y que el proyecto también incluye investigación del presupuesto A finales del año pasado El nuevo rector de la UNR, Héctor Floriani Anunciaba que este año, en abril Comenzaban las obras También el año pasado, en la asamblea En la última que se hizo de la UNR Se anunció que este año Se llamaba licitación por un presupuesto De 16 millones de pesos Para terminar esta obra Todavía no se abrieron los sobres De la licitación Por ahora hay muy poco movimiento Hay algunos operarios Que trabajan muy pocas horas Los chicos, los estudiantes Y toda la comunidad universitaria Tienen miedo que con el congelamiento De la obra pública Anunciada por el gobierno En los ajustes de este año Esta obra tampoco se termine Durante el 2018 Acá la cuestión es que Si nunca hubiera ocurrido Seguiríamos luchando Porque se haga la obra No va por pedir que se haga Acá el problema es la desilusión Y la decepción Que la tenemos comenzada Y que no se termina nunca Me parece que eso también es frustrante Claro, eso es lo que nos duele A todos Porque es plata Que es de todo Nosotros, todo el pueblo argentino Todo lo que vivimos en la Argentina Claro Con nuestro impuesto Comprando un litro de leche Pagando el IVA Aportamos Y aportamos lo que sería la educación Para que sea gratuita Para que todos podamos acceder a ella Y lamentablemente Que el rector Que los decanos Que el gobierno Destine el presupuesto nuestro Que de todo Lo mal destine Que lo mal utilicen Nos duele un montón Y por eso vamos a seguir Haciendo estas cosas Por eso vamos a seguir Haciendo las ñoqueadas Los pedidos de audiencia Vamos a seguir Haciendo los festivales Porque hasta que El presupuesto Que es de todo No se destina A nuestras necesidades Van a tener a los estudiantes A la puerta De sus lugares Reclamando Por que eso esté Vamos volviendo Vamos bajando Hay muchos cables Mucho viento Muchos autos Y es un aterrizaje de riego El comedor universitario Es un símbolo De las luchas universitarias De la ciudad de Rosario Obras que tienen un presupuesto Que se adjudican Que los funcionarios Se sacan fotos Por las inauguraciones Que se replica muchísimo En los medios Como una gran noticia Y que las obras Nunca se terminan Y las terminamos pagando Cuando se terminan Diez o quince veces más En el comedor universitario En el área de salud De la UNR Un símbolo De la obra pública En Argentina Cuando se terminan Cuando se terminan Chao Gracias.